Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir repasando toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Vamos a dar comienzo con este vídeo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis todo el índice detallado a todos los temas de los que hablamos. Por si queréis saltaros algún tema que no sea de vuestro interés o directamente ver única y exclusivamente uno de los temas que tratamos, podéis hacerlo mediante ese índice. Tendréis detallados en qué momento empieza y así podéis ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que hablar con algo que se ha anunciado al respecto sobre la Fórmula 1 y Emilia Romagna. Sabemos todo lo que ha ocurrido en Imola, no hay que explicarlo. Al final, finalmente nos hemos quedado sin Fórmula 1 en Imola, pero tiene todo el sentido del mundo. Esto iba mucho más allá de todas esas precipitaciones que había porque hay mucha gente echándole en cara ahora mismo que el circuito está ahora mismo para competir y las precipitaciones no son tan altas, la afluencia del río ha bajado a su normalidad. Todo eso se sabía, todo eso se sabía que iba a pasar, pero la cancelación del Gran Premio de Imola iba mucho más allá. Iba por todos los desastres que había habido, por todo lo que se iba a necesitar estos días de las autoridades ayudando a los ciudadanos y demás y iba a repercutir en que si se disputaba la Fórmula 1 muchas de estas autoridades iban a tener que estar dedicadas en ayudar a la Fórmula 1 y no a toda la región de Imola. Esa fue la razón real por la que se canceló, no porque el viernes fuese a haber unas precipitaciones similares a las que tuvimos el martes, que prácticamente martes y martes tarde, quizá martes todo el día y a lo mejor un poco el lunes fueron los peores días que hemos tenido. Se sabía que a partir del miércoles, sobre todo ya jueves, iban a bajar mucho como lo han acabado haciendo. Pero ya sabemos, todo esto al final se ha cancelado y la Fórmula 1 ha anunciado en el día de hoy que va a hacer una donación de un millón de euros a la región de Emilia-Romaña por todos los desperfectos, todo lo que ha habido y de esta forma poder contribuir. Eso es algo bueno, es algo que puede llegar a ser, yo lo he visto por redes sociales, nada más se ha anunciado gente diciendo que llega tarde esta decisión. Bueno, pueden llegar a tener cierta parte de razón, pero básicamente me parece un buen gesto que ha tenido la Fórmula 1 por parte de esta región, que además se hablaba mucho de intentar conseguir que se disputase este gran premio de Imola de una forma de intentar ayudarles de esta forma para poder recuperar esta masa económica, recuperarla en otro momento y así ayudarles además de lo que han sufrido esta semana. Como no se va a poder además disputar este gran premio de Imola, como ya hemos explicado, la Federación Italiana lo ha confirmado que no se va a volver a hacer este mismo temporada, se les está devolviendo el dinero a los aficionados que compraron entradas, que había muchos aficionados españoles que iban a viajar a Imola y bueno, se les está devolviendo el dinero o tienen también la opción de atrasar sus entradas y que le den la entrada para 2024, pero es una cosa que no se les está dando la opción de este año, es decir, o tienes entrada para 2024 o se te devuelve el dinero, esas son las dos opciones, por lo tanto, esta temporada no vamos a tener Imola, entonces es un buen gesto que tienen para decir, bueno, pues nosotros también ponemos nuestro granito de arena, como digo, llega tarde, pues puede llegar a ser que opines eso, pero mejor tarde que nunca. Al igual que la Fórmula 1, esto lo anunciaron en el día de ayer, que Ferrari también va a donar un millón de euros a esta región, una región que además les pilla muy cerca de Maranelo, el circuito de Imola se llama Enzo Edino Ferrari, es propiedad también de Ferrari, así que no es la región, no es el equipo de Fórmula 1 que más cerca está de esa región, porque ese es Alfa Tauri, que es que está literalmente al lado, ahora vamos a hablar sobre un tema de ello, pero el equipo Ferrari también es un equipo que tiene esa región muy cercana, es otro equipo italiano, por lo tanto, también han decidido donar ese millón de euros, como digo, esto sí que es algo que se anunció en el día de ayer, pero bueno, ya lo hilo con el tema de la Fórmula 1, y algo que se pudo ver anoche, salieron estas imágenes, es a un Yuki Sunoda en la región de Faenza, que pertenece a toda la región de Imola, estuvo ayer colaborando en la limpieza de Faenza, le estamos viendo en estas imágenes cómo está contribuyendo, es muy gracioso ver a un Yuki Sunoda con lo pequeñito también que es, porque hay una imagen que se le ve con varios ciudadanos y con lo pequeñito que es ahí, pues, ayudando, pero bueno, esto también es deporte, como lo estamos viendo, la región afectada de tu propio equipo además, pues él se ha puesto las botas, por así decirlo, y está ayudando a toda la región, todos los desperfectos que han habido, así que un gesto muy bonito por parte del piloto japonés que ha tenido con todos los ciudadanos de Faenza. Ahora sí, habiendo mencionado esta actualidad sobre el Gran Premio de Imola, vamos a pasar y vamos a hablar sobre unas declaraciones que han salido al respecto de Fernando Alonso. Estas son unas declaraciones que han salido de Fernando Alonso en el periódico The New York Times, sabemos por supuesto la magnitud que tiene este periódico, y lo que ha hablado es de la posibilidad de conseguir el tercer título y sobre todo se centra en que va a ser algo histórico si lo consigue, porque su segundo título lo ganó en 2006 y el siguiente sería 2023, algo sin precedentes, que hayan pasado casi 20 años entre uno y otro título de los que ha conseguido, que eso sería algo histórico y que es por lo que pelea ahora mismo. Eso es lo que ha estado comentando Fernando Alonso, también ha hablado acerca de la 33, pero bueno, sobre todo con la 33 comenta que sería algo muy bonito y demás, pero sobre todo nos centramos en esa posibilidad de conseguir ese tercer título, que ha hablado acerca de ese hecho de que sería algo histórico, desde luego. Sería el piloto que más tiempo ha pasado desde un título que consigue y el siguiente, si es que acaba consiguiendo el tercero. Lo va a ser también si consigue la 33, lo va a ser en sentido de, va a ser el piloto que más tiempo ha necesitado entre una victoria, en este caso la 32, que logró en el Gran Premio de España del año 2013, su última victoria y la siguiente. Ese récord ahora mismo lo tiene Kimi Reconen, si consigue ganar una carrera Fernando Alonso lo superará. Sabemos por supuesto al final que todo esto también es bastante representativo en el sentido de decir lo de años que lleva Fernando Alonso luchando contra viento y marea con un monoplaza que no está en la posibilidad de ni siquiera conseguir victorias, porque conseguir títulos no es más lejano incluso porque no pelea por el título desde el año 2012, porque la última victoria es 2013, por lo tanto es más lejano como digo, pero es bastante representativo en el sentido de ni siquiera podía conseguir victorias, porque puedes no conseguir el título pero pelear por las victorias, ha pasado históricamente y le ha pasado a Fernando Alonso, como digo, 2012 es un año que no gana el título y tenía coche para poder haber podido ganarlo, pero le gana Sebastián Vettel, el año 2010 más de lo mismo, el año 2007 es un año que tienes claramente el coche para ganar el título porque el McLaren era el mejor monoplaza pero no lo acaba ganando por todo lo que pasó en McLaren y demás y te lo acabo quitando, en este caso Kimi Reconen, me refiero que no ganar el título podría llegar a pasar que tengas coche y no lo ganes y hubiera pasado tanto tiempo, pero no ganar victoria es muy representativo en ese sentido. Más allá de eso, lo que ha hablado Fernando Alonso textualmente en estas palabras que recogen desde New York Times, que además, como he mencionado anteriormente, sabemos la magnitud que tiene este periódico para que diga eso, pues bueno, lo que dice textualmente es cuando me retiré estaba en horas bajas y ya no quería eso porque mi rendimiento, mi competitividad eran tan altas como siempre entonces, pero la gente no lo veía. Ahora estoy demostrando que sigo siendo rápido, tenga la edad que tenga, eso forma parte de la historia del regreso. Ganar la 33 o luchar por el campeonato añadiría aún más dramatismo a la historia. Así es como lo comenta, habla también de ese momento en el que se retira, desde luego yo creo que ya llegó un momento que estaba cansadísimo de intentarlo y que encima el problema no es que no consiguiera victorias, títulos, ahora mismo no consigue tampoco victorias, pero está consiguiendo podios por lo menos y sobre todo se le está reconociendo el trabajo que está teniendo durante muchos años. ¿Cuántos años ha sido criticado Fernando Alonso? Se juntó esa etapa además en España, desgraciadamente, esa etapa en la que Alonso no estaba en posibilidad de pelear por el título, con la etapa justo en la que la Fórmula 1 entró a ser un deporte privado, un deporte que no se veía en la televisión pública, entonces bajaron mucho las audiencias, se perdió mucho ese interés, los detractores de Fernando Alonso estuvieron frotándose las manos y salían en ese tiempo para criticar cualquier cosa, así que eso acabó cansando a Fernando Alonso, además de no poder estar en esa posibilidad de pelear por el título ni por victorias. Pero en 2019 y 2020, eso lo ha explicado en varias ocasiones, recuperó, por así decirlo, esa motivación, eso le hizo querer regresar en la temporada 2021 y pues ahora ya encima le estamos viendo en el momento en el que está actualmente, que desde luego es un momento dulce, es un momento en el que es el tercero en el Mundial de Constructores, o sea, el problema aquí es que Red Bull tiene demasiada ventaja, pero Aston Martin está trabajando y veremos qué es lo que consiguen hacer, porque además tenemos unas declaraciones del director de Ingeniería de Aston Martin, unas declaraciones que ha dado en Racing News 365, que son unas declaraciones de Luca Furbato, en alguna ocasión también hemos hablado de esta persona, que obviamente no está tan en el foco mediático como lo está Mike Crack, que es el jefe del equipo, como lo está Dan Fallows, que es el director técnico número uno en Aston Martin y que además ha tenido mucha importancia, pero independientemente no deja de ser ese director de Ingeniería, es una persona también muy importante y ha confirmado ese objetivo que tiene Aston Martin, que es el de conseguir ser campeones del mundo. Así lo ha dicho textualmente y dice textualmente Luca, es justo decir que Dan Fallows y Eric Blanding han aportado un enfoque diferente a nuestra aerodinámica y que en términos de tiempo por vuelta es probablemente un paso adelante. Todos queremos tener éxito y avanzar al equipo, y por lo que me motiva estar aquí. Tenemos una definición clara de nuestras responsabilidades. Hablamos todos los días, trabajamos en armonía y compartimos todo entre los tres. Eso no es un problema, hay un gran esfuerzo del equipo. Así que vemos el trabajo que además realizan estas tres personas, Luca Furbato junto a Dan Fallows, número uno de Aston Martin, director técnico, pasa por él todo lo que se realiza y además Eric Blanding, director de aerodinámica. Dan Fallows, además, obviamente es una persona mucho más que capaz, pero es que aparte de ser el número uno de Aston Martin en su día cuando estaba en el equipo Red Bull, aparte de ser, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la mano derecha de Adrian Newey, que al final es el mejor ingeniero que ha tenido la historia de la Fórmula 1, aparte de ser esa mano derecha, aparte de ser el número dos, era el jefe de aerodinámica también en el equipo Red Bull. Por lo tanto es una persona muy capaz, es una persona que sabe mucho, es una persona que también estuvo en los primeros desarrollos de ese Red Bull y desde luego que ha funcionado muy bien, por eso siempre también se le ha achacado a la MR23, lo han achacado desde Red Bull, que era una copia de Red Bull, no es una copia, pero al final siempre lo han achacado por ese motivo, porque al final también perteneció en su día a Red Bull y estuvo en esos primeros bocetos que estuvieron realizando para un nuevo reglamento. Más allá de eso, desde luego que el trabajo dentro del equipo Aston Martin está siendo muy bueno, la fábrica de Silveston están trabajando muy bien, estos dos junto a Luca Furbato son las personas más importantes, porque son el director técnico, director de ingeniería y el jefe de aerodinámica, por supuesto son las tres personas más importantes, pero todo el trabajo que realizan por detrás, la buena plantilla que tienen también por ahí, es muy importante y están haciendo un trabajazo espléndido. Por lo tanto ese es el objetivo que tienen, veremos si son capaces de, además de conseguir ese objetivo, pues llevar a Fernando Alonso a conseguir ese hito histórico que sería, como él mismo también ha llegado a comentar, el de conseguir ese tercer título o la 33. Veremos, cuidado, este fin de semana en Mónaco, este no, el siguiente, que sabemos que es la próxima carrera, la siguiente carrera va a ser en Mónaco, cuidado, porque Red Bull debería de ir bien, vamos a ser sinceros, por supuesto, pero Aston Martin lleva avisando mucho tiempo de esta posibilidad, lleva avisando mucho tiempo que tienen ganas de llegar a Mónaco, es un circuito que les viene como anillo al dedo, es un circuito sin rectas, es un circuito donde lo que necesitas es la máxima carga aerodinámica y sabemos que Aston Martin genera mucha carga aerodinámica, así que es un circuito que les debería de ir bastante bien. Más allá de eso, que me he desviado mucho del tema del caso de Fernando Alonso, también tenemos, y ya finalizamos con el tema de Alonso, tenemos unas declaraciones que ha dado acerca del momento en el que llegó Aston Martin, ha contado en muchas ocasiones cómo llegó Aston Martin, cómo le ficharon, pero me parece bastante curioso lo que ha contado en esta ocasión, lo habla también en The New York Times, y ha hablado acerca del momento en el que todo ocurre. Esto hay gente que no se lo cree, pero la versión oficial por lo menos, y lo que yo sí que me creo, porque parece que todo hace indicar que es así, es que realmente fue cuestión de 3-4 días, ¿por qué? Porque lo que comentan esto, bueno, ya ha contado Fernando Alonso en muchas ocasiones, como en realidad fueron esos 3-4 días, ha contado, lo contó recientemente, como también tuvo un papel muy importante, aparte de conocer de antemano a Laurel Stroll, y que le consiguió convencer, fue una parte muy importante, Flavio Briatore, que consiguió convencerle, porque confiaba mucho en ese proyecto, aparte de todo eso, ha contado cómo fueron esos días, y realmente lo que cuenta es, después de que Vettel anuncie su retirada, sabemos que Sebastian Vettel anuncia su retirada un jueves, que al día siguiente daba comienzo el Gran Premio de Hungría, y el lunes siguiente, el lunes después del Gran Premio de Hungría, se anunció el fichaje de Fernando Alonso. Realmente, a Fernando Alonso lo que comentan es que le llaman ese mismo jueves, le llama Laurence Stroll personalmente, que sabemos que tiene relación, y lo que dice es que en ese momento, recibe esa llamada telefónica por parte de Laurence Stroll, y le pregunta cuál es su situación, porque no lo sabía, y comenta que con Alpine estaba negociando, pero que no había nada escrito. Y lo que dice textualmente que le dijo Laurence Stroll en ese momento es, si te envió el papel hoy mismo, por lo menos lo considerarás, le dijo que sí, Laurence Stroll se lo mandó, y por la ambición que tiene Laurence Stroll, por el tiempo que le conoce, porque sabe cómo funciona, sabe el liderazgo que puede llegar a influir en un equipo, y la importancia que tiene ese liderazgo, que también representa. Laurence Stroll confió en ese proyecto, después además de también confiar en esas palabras de Flavio Briatore, que confiaba, acabó firmando, y fue cuestión de eso. El jueves le llamaron, el lunes siguiente ya la habían anunciado, y eso a Alpine además le trastocó todos los planes, como ya todos sabemos, aquel culebrón que vivimos en agosto, por el tema también de Oscar Piastri, ellos no se lo esperaban, ellos después de Hungría salen diciendo que esperaban, después del parón veraniego, renovarlos sin problema, y el lunes mismo, el lunes siguiente, fue cuando se acabó anunciando todo esto. Así que bueno, eso es lo que ha contado Fernando Alonso en The New York Times, y tenemos en esta ocasión también unas noticias al respecto sobre el equipo Mercedes, que sabemos que Mercedes va a traer sus mejoras, su paquete de mejoras al Gran Premio de Mónaco, no les queda otra, las van a introducir, no es el mejor fin de semana para introducir ninguna mejora, lo hemos explicado en este canal, Mónaco no es ese circuito donde quieres jugártela, a que si te sale mal, no vas a tener margen de error, o si los pilotos necesitan algo de adaptación, porque en teoría van a cambiar partes de chasis, por lo tanto puede que necesiten algo de acostumbrarse a ese nuevo chasis, si no eres capaz de acostumbrarte en las tres sesiones de libres, van a sufrir bastante, pero Mercedes ya no tiene vuelta atrás, y no las han podido introducir en Imola, pero ya están programadas, y no son mejoras que puedan retrasar, como por ejemplo en el caso de Ferrari, que Ferrari va a retrasar todas sus mejoras, en el caso de Mercedes las van a traer todas, pero Mercedes no ha solucionado, con las mejoras que van a traer, uno de los problemas que Lewis Hamilton más ha destacado, esto lo ha confirmado Toto Wolff, y ese problema que Hamilton tanto ha destacado, es la posición del monoplaza, que están más adelantados que el resto, están casi a la altura de las ruedas, algo que a Hamilton le genera mucha frustración, porque ve él llegar al muro, y se piensa que se va a dar, eso es lo que ha llegado a comentar Hamilton públicamente, pero esto no ha podido ser solucionado, Toto Wolff lo ha confirmado, y aún así dice que por sus datos que tienen, no debería de generar ningún problema, esto lo ha comentado el jefe del equipo Mercedes, esto es algo que en este canal, cuando salieron los nuevos monoplazas, lo analizamos, porque hubo bastante gente destacándolo, yo no soy ingeniero, entonces me refiero, yo me fío de mucha gente muy importante, y mucha gente muy capaz de ingenieros, entonces estaban comentándolo eso, y nosotros aquí lo comentamos, comentamos que la posición, de donde se sientan los monoplazas en el Mercedes, está más adelantada, esto que podía generar, podía generar cierta ventaja, pero también algunas que otras desventajas, realmente ventaja no ha generado ninguna, simplemente la ventaja podría ser por el centro de la gravedad, y demás, no ha generado ninguna, y ha generado una desventaja, según ha comentado Lewis Hamilton, que es al estar justo al lado de las ruedas, estás más inseguro, porque ves más cerca llegar el muro a tu rueda, y te piensas que realmente lo estás dando, eso es lo que ha llegado a comentar Lewis Hamilton, y es algo que ha pedido expresamente, que se cambie, que retrasen esa posición, lo que ha confirmado Toto Wolf, en declaraciones que recoge Motorsport, es que no, no han podido solucionarlo, no dice que lo vayan a intentar, es decir, que dice que no se ha cambiado nada, y que sus datos, les dicen que tampoco debería generar ningún problema, lo que dice textualmente, es puedes variar la posición del cockpit, entre digamos, 5 y 15 centímetros, recordamos que el cockpit de Mercedes, está bastante más adelantado de eso, entonces que 15 centímetros, no es volver al punto, donde está el resto de equipos básicamente, y aún así sigue diciendo, dice estamos un poco más arriba, y eso es lo que le irrita a Lewis, y le ha irritado durante el último año, no sabemos qué impacto tiene, pero hay que tomarse en serio, los comentarios de los pilotos, eso lo deja claro, y es lo primero que dice, pero luego dice, no creemos que sea un gran problema, desde el punto de vista técnico, estamos analizando el gran concepto, de la posición del piloto del cockpit, obviamente es una de las cosas más importantes, y no sólo en términos de distribución del peso, o digamos, las razones racionales, como la distribución del peso, la aerodinámica, y así sucesivamente, sino también donde el conductor, tiene la mejor sensación en el coche, pues bueno, esas sensaciones Hamilton, son las que peor tiene en esa posición, está mucho más adelantado, y es una sensación que él ha comentado, que es muy mala, veremos si Mercedes consigue solucionarlo, si consigue de esta forma, agradar un poco más a sus dos pilotos, porque Hamilton es quien se ha quejado públicamente, pero en teoría Russell tampoco está conforme, con esa posición, así que veremos si Mercedes decide finalmente, a lo largo de esta temporada, retrasar esa posición, a lo que se refiere, es que al final, lo de los 15 centímetros, es que en el cockpit, como está ahora mismo, lo puedes adelantar o atrasar, puedes estar más cerca del volante, o más atrás, y estar lo más atrás posible, eso son entre 5 y 15 centímetros de diferencia, pero al final, lo que tienen que moverse el hueco, por así decirlo, donde se sientan más atrás, para estar a la altura de los demás, así que eso es lo que ocurre, dentro del equipo Mercedes, tenemos una noticia también, con relación al equipo Ferrari, esto es algo que ha confirmado Piero Ferrari, y han admitido, desde el equipo Ferrari, el momento en el que Adrián Newey, les rechazó, rechazó directamente a Jan Todd, en los años en los que estaba Mick Schumacher, en esos años, ya fue Ferrari a intentar fichar a Adrián Newey, pero el ingeniero británico, el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, rechazó directamente a Jan Todd, y les dijo que no, porque no quería fichar con la escudería, esto es lo que han comentado, como digo Piero Ferrari, vamos a deciros textualmente, esas declaraciones, que dice, le dijo que no a Luca Di Montsemelo, y a Jan Todd, aparentemente no quería mudarse, le gusta quedarse en Inglaterra, además, aparte de sus habilidades indiscutibles, no lo hace solo, tiene muy buena gente a su alrededor, recordamos, sobre todo por lo que mencioné anteriormente, Adrián Newey ha estado en Williams, donde ha ganado títulos, ha sido en Williams, equipo británico, ha sido en McLaren, equipo británico, y ha sido en Red Bull, equipo que es austriaco, pero está asentado en Milton Keynes, que es en Gran Bretaña, por lo tanto, es una forma de que al final, no le gusta tampoco salir, Ferrari en ese sentido, pues claro, cuenta con cierta desventaja, porque es de los pocos equipos, que no pertenecen a Gran Bretaña, o que no están asentados, mejor dicho, en Gran Bretaña, entre ellos también está, por ejemplo, Alfa Tauri, que está en Faenza, que Red Bull se lo estaba plantándose mover, pero bueno, eso es otra cosa, está en Ferrari, está Alfa Tauri, está el equipo Haas, que sabemos que tiene una sede también, muy cerca de Maranelo, y también su sede, que bueno, es secundaria, pero está en Estados Unidos, y también el equipo Alfa Romeo Sauber, que están en Suiza, Adrián Newey es lo que dice, no quería moverse de Ferrari, más allá de ahí, o sea, no quería moverse de Gran Bretaña, no se quería ir a Ferrari, más allá de ahí, aquí hay un problema también, que Adrián Newey ha tenido siempre bastante claro, y es la razón por la que, aparte del equipo y de todo eso, lo que llega a comentar, está tan a gusto en Red Bull, y es que en Red Bull no eres un constructor, no eres un Ferrari, no eres un McLaren como ha estado, no eres un Williams, en Red Bull tiene más protagonismo, y eso Adrián Newey lo sabe, y es una cosa que también le gusta al final, si fueras un ingeniero más o menos normal, o no tan destacable como Adrián Newey, quizá a lo mejor te daría igual Ferrari, o no sé qué, y cuentas con unas diferencias notables, tienes un equipo, pues bueno, estás en la escudería Ferrari, o sea, obviamente, pero en el caso de Adrián Newey, siendo tan destacable al final, ¿a quién se le atribuye el mérito de los cuatro títulos de Sebastian Vettel, más allá del propio piloto alemán, no por ganarlos? Se le atribuye mucho mérito a Adrián Newey por el monoplaza que fue capaz de hacer. ¿A quién se le atribuye el mérito de la actual monoplaza que tiene Red Bull? Por supuesto, a Adrián Newey, porque Adrián Newey es la mente brillante detrás de todo esto. ¿A quién se le atribuye el mérito de, por ejemplo, os voy a decir, los años de dominio de Ferrari con Michael Schumacher? A nadie, o sea, me refiero, ¿cuándo se le atribuyó a Adrián Newey el mérito? ¿Cuándo estuvo en McLaren? Tampoco. Eso es una cosa que se ha dicho en muchas ocasiones, y al final Adrián Newey, pues en Red Bull está muy cómodo porque se le atribuye ese mérito, no por tener más reconocimiento ni nada por el estilo, sino por que se le reconozca realmente ese mérito, que ha sido él y su equipo, por supuesto, pero que ha sido él, que no ha sido, no, es que Ferrari es Ferrari, tienen que ganar, no, que es que tienen un buen equipo, que es que tienen una buena persona atrás, y eso es algo que Adrián Newey sabe. Más allá de eso, dicen también que tiene muy buena gente alrededor, eso es totalmente cierto, Adrián Newey ha construido también un equipo espectacular, y eso Christian Horner también lo ha llegado a destacar en muchas ocasiones, sobre todo lo ha llegado a comentar en el momento en el que Dan Fallows se marcha, pues bueno, dicen que sí, Dan Fallows era el número dos, era una persona muy capaz, era posiblemente quien tendría que haber sido el sucesor en el equipo Red Bull de Adrián Newey, en el momento en el que decida retirarse, pero que no le echan de menos entre comillas, lo han llegado a comentar en alguna ocasión, porque tienen muy buena gente en sí, y están bastante contentos con toda la plantilla que tienen, eso es lo que han llegado a estar comentando, y ese es el momento en el que rechazó Adrián Newey al equipo Ferrari, os imagináis a Adrián Newey en Ferrari lo que hubiera sido, más allá de eso, el equipo Ferrari que se podría haber llegado a construir, desde luego que hubiera sido bastante curioso, hubiera sido algo que a mí por lo menos me hubiera gustado ver, a ese Ferrari que bueno pues con alguien que en cuanto a términos de la aerodinámica y de realizar los coches es el mejor que hemos visto, y a ver luego lo que hubiera hecho Ferrari, y bueno ya para finalizar este vídeo, último tema muy breve, tenemos unas declaraciones de Ralph Schumacher, Ralph Schumacher que ha defendido a su sobrino, ha defendido a Mick Schumacher, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno lo que ha dicho es que en Red Bull le rechazaron por términos, por motivos personales, lo rechazó además, lo acusa directamente Helmut Marko, lo acusa directamente al austriaco, ¿por qué? ¿de qué viene todo esto? Bueno pues en el momento en el que Ralph Schumacher, Mick Schumacher se queda sin asiento, se rumoreó varias cosas, sobre todo había una pelea entre él y Daniel Ricciardo por ir al equipo Red Bull o ir a Mercedes, ambos, se habló de los dos para ambas escuderías, finalmente sabemos que Ricciardo regresó a Red Bull y en el caso de Mick Schumacher se acabó marchando al equipo Mercedes, realmente para ser piloto reserva era lo más lógico para ambos y para ambos equipos, la cosa es que Mick Schumacher llegó a sonar más allá y Mick Schumacher llegó a sonar antes que todo esto, Mick Schumacher llegó a sonar en el momento en el que se estaban decidiendo qué piloto fichar en Alfa Tauri para sustituir a Pierre Gasly, esto después de que recibieran el no de hacer una excepción con Colton Herta, que sabemos que Alfa Tauri tenía la intención de fichar a Colton Herta, piloto de la IndyCar, piloto estadounidense, después de recibir el no estuvieron plantándose otros pilotos y el piloto que pasaba por la mente de Franz Tosch, según ha comentado como digo Ralph Schumacher, era Mick, era el piloto que quería porque era un piloto que ya llevaba varios años en la Fórmula 1, pero hubo alguien que declinó este fichaje y fue Hermann Marco, Hermann Marco creía que no tenía el potencial o no había demostrado nada para ficharlo para su estructura, lo que Franz Tosch intentó en esa negociación para intentar traer a Mick es lo que ha dicho recientemente de que un piloto rookie necesita tres años y Mick justo hubiera cumplido ese tercer año esta temporada. Veamos a un Yuki Sonoda haciendo su mejor temporada que ha tenido hasta ahora en la Fórmula 1, una temporada bastante completa. En este caso, por eso Franz Tosch intentó el fichaje de Mick Schumacher, pero lo declinó, según también el Ralph Schumacher, eran por motivos personales. Pero bueno, que Hermann Marco fue quien insistió en el fichaje de Nick Debris, ya hemos contado en varias ocasiones aquí cómo se fraguó ese fichaje, que sabemos que también tuvo importancia Max Stappen, porque también es un irlandés, también son del mismo país. Además, tuvo mucha importancia aquel gran premio de Italia, donde Nick, en su debut, que tiene que sustituir a Alexander Albon, consigue puntuar con un Williams, con el cual no había disputado carreras ni nada, entonces que fue también bastante destacable. Y sabemos ahora mismo el estado de Alfa Tauri, sabemos el estado con Nick Debris, que no están contentos, que le han dado su ultimátum y que tiene, públicamente lo han dicho, hasta Barcelona para empezar a rendir mejor o se plantearán su sustituto, que ya también han dicho públicamente su sustituto, que será Liam Lawson, muy posiblemente. También sabemos además que se está intentando, lo está intentando Toto Wolff mover a Mick Schumacher por la parrilla y está cerca de poder llegar a subir al equipo Williams, porque también en Williams le han dado un ultimátum a Logan Sargent, así que veremos cómo se desarrolla todo esto, pero muy interesante las palabras de Ralf Schumacher, atacando además directamente a Helmut Marko, que fue el quien declinó ese fichaje de su sobrino por la estructura Red Bull. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. Un saludo.